Hola chicos, oigan como están, bueno, les voy a recomendar aquí un restaurante que es de mis favoritos, oigan la compadre Hola, buenas tardes, estos son mis vlogs porque pues soy famosa y no me patrocinan pero yo les quiero recomendar aquí, friachiraquiles porque está muy bueno, muy bueno ¿Qué tal menú? Increíble Tenemos agua fresca de limón, pues ya me la terminé Es que hace calor Y aquí mismo en estas dos hojas te toman la orden, pero una de las hojas es para que tú hagas tu dibujito y yo lo voy a pegar aquí ¿Sí? ¡Wow! Antes de que te den tu comida, ¿ok? Como ya saben, somos estudiantes de chilaquiles edición de la chile Me encanta Van a ser unos chilaquiles verdes con pollo y un huevo estrellado arriba Yo quiero unos chilaquiles con chicharrón A favor de pasar a ventanilla Ah, ventanilla 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 Especialmente en el parque chila, o sea, nosotros nos movemos Entonces aquí es el asiento para que no te canses las pompis Ok, pero no hay parada Sí Y es donde manejan Así ¿El volante? El volante Justo, justo Tenemos chefs súper profesionales, es que tienen privacidad, ¿sabes? Entonces es tres sabres Y aquí está nuestro chef estrella, o sea, él tiene nueve certificados Ok Ganador de Masterchef 2018 Ok Y pues es quien nos acompaña el día de hoy Ok Los trastes No sé por qué Ni me ya se lo No sé lo que se va a checar con los dirigentes Ok, hay que hablar con el gerente Sí, y pues nada, sería todo Espero que les haya gustado la comida Excelente Y esto fue Prechilaquiles ¿Versión? Dalax ¿Verdad? ¡Verdad!